tiene que ver con el atentado a Cristina Kirchner. Sergio. Marcelo, buen día. Así es. Últimas novedades sobre Revolución Federal, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió procesar a los cuatro imputados. Estamos hablando de los dirigentes Jonathan Morel, entre ellos Sabrina Basile, Sosa, Guerra. Son los cuatro que estaban detenidos y que según la vicepresidenta están altamente relacionados con aquel otro grupo que atentó contra su vida aquel pasado primero de septiembre. Hasta el momento tramitan en causas separadas y lo que dijo el juez Marcelo Martínez de Giorgi es que estos cuatro integrantes de la Revolución Federal fueron como una suerte de caldo de cultivo de lo que sucedió el primero de septiembre pasado, más allá de que no hay prueba alguna de que ellos hayan cometido realmente ese atentado, sino otras personas como Montiel y su novia Brenda Uliarte. Pero sí que han fomentado el odio, la violencia, la incitación justamente a hechos delictivos y por eso hace una suerte de relación con este otro hecho. Claro está, bueno, esto valió las críticas, sobre todo del presidente de la Nación, por el fallo que los dejó en libertad. Porque claro, el juez cuando los procesa, los cuatro lo hace sin prisión preventiva, porque la Cámara Federal, que es la instancia superior, determinó que no hay riesgo de fuga y que la investigación puede seguir con ellos estando en libertad. Por eso valió las críticas del titular del Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, quien duramente criticó a los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal, concretamente a dos jueces, Bertuzzi y Bruglia, aquellos jueces cruzados por el kirchnerismo porque fueron designados durante la gestión de Mauricio Macri en el traspaso hacia esos cargos en la Cámara Federal. Así que se ha politizado aún más y otra vez motivo de cruce entre sectores de la justicia y el Poder Ejecutivo a cargo de la Valencia Federal. Y hoy, Sergio, seguro, bueno, la información que tenemos de Cristina va a atacar de vuelta a la justicia. Ella quiere encontrar a alguien que movilice a estos sectores marginales, ¿no? Y no se encuentra. Exactamente, exactamente. Hasta el momento se ha buscado vincularlo a algún partido, a alguna tendencia política por fuera de lo que es la Revolución Federal o el otro grupo, no se ha encontrado. Al menos la justicia no ha avanzado, comprobado o al menos una mínima sospecha. Tampoco lo que hace algún tipo de financiamiento. Muchos habló sobre ello y además la querella de la vicepresidenta constantemente hace presentaciones en ese sentido. Pero lo cierto, Marcelo, que hasta el momento la justicia no ha comprobado, no ha detectado algún punto de lo que viene señalando la vicepresidenta. Se habló, viste, de ese tema de Caputo, de la empresa de Caputo, que había contratado al titular de esta agrupación, pero de Revolución Federal, pero se comprobó que fue contratado para unos muebles que existen, digamos. Los muebles existen, existen las facturas, eso se ha comprobado. Fue hace unos meses. Es de la familia del exministro Caputo, con lo cual al menos han habido incluso presentaciones del exministro diciendo, obviamente, diciendo, acá no tengo nada que ver. Lo que sí la justicia no ha comprobado absolutamente nada. Sí está, obviamente, la hipótesis que plantea la vicepresidenta sobre ese punto, pero la justicia no lo ha comprobado. Y después de, bueno, quiere involucrar a Milvan, al diputado que está con Patricia Burri, porque dicen que dijo en un bar que él conocía, una cosa muy tirada de los pelos, ¿no? Sí, hay un asesor del parlamentario, del Frente de Todos, que dice haberlo escuchado, justamente, referirse al atentado cuando no había sido público, no se había cometido todavía, y que iba a emprender un viaje ni bien ocurriera. Bueno, lo verdad es que tampoco la justicia ha avanzado en ese sentido. Hay una serie de presentaciones que hace Milvan ahora a través de abogados y obviamente defendiéndose de lo que ha planteado el kirchnerismo, pero no se ha comprobado absolutamente nada. Con lo cual, por ahora, son grupos marginales que han aparentemente actuado por su cuenta o al menos no se ha encontrado si es que hay alguien detrás financiándolos o sosteniéndolos políticamente. Un hecho gravísimo, ¿no? El intento de matar a la vicepresidenta, censurable, criticable, inadmisible para la democracia, pero de ahí a transformar toda una cuestión de complot, no sé, la teoría conspirativa de todo, bueno, lamentablemente no se ha confirmado. Lo que se confirma son marginales que intentaron matarla. No, totalmente. Son marginales, son cuatro implicados, tres de ellos detenidos porque han liberado a Agustina Díaz hace pocos días, con lo cual, incluso la Cámara Federal le instó a la jueza que avance hacia juicio oral y público. Obviamente, el otro tramo puede seguir bajo investigación, pero hasta el momento no se encontró nada. Solamente este grupo marginal que, claro, está detenido, hay pruebas desde ya que habla de la planificación del atentado, pero sobre una estructura más grande, ya sea económica o política, no se encuentra Marcelo. Bien, muy bien. Gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo.